Duelo de hermanos, duelo de gemelos, trágicamente, era inevitable que los dos lograban estar ahí adelante. Estuvimos usando monos top-tier, por cierto. Bueno, respetable. Recordemos que esto es la lucha del semifinal, el ganador de este confronto, ese que está esperando en el final. Un escenario que está muy a favor de Fox, sin embargo, la match, Lucina-Fox, en mi opinión, a favor de Lucina. Una de las pocas match-ups que siento que Foxy pierde. Claro, si nos vamos a comparar la balanza de cuántos match-ups pierde Fox, cuántos pierde Lucina, está muy diferenciado. ¿Cuántos pierde Lucina, por cierto? Sí, ¿verdad? Lucina pierde la match-up contra Lucina y Joker. Sin embargo, la ventaja de Foxy es que los match-ups, perdón, se las gana a más facilidad. Y las convenciones, un juego bastante de divas. Sí, ¿verdad? ¿Ya se conocen tan bien estos, compas? Parece que fueran hermanos. Parece que juegan juntas. Castigando la ilusión con un obví a los... Un obví lo mató a los chingos. Sí, ¿verdad? Bastante problema. Mira, nada. El Zerbacher falló. Parry tampoco a nada. Ay, de llegarle a Lucina está tan complicado. Ya se murió. Ya se murió. Ya se murió. ¿Quién el esga? El peor lugar de Fox para estar... Sin embargo, debe hacer un ángulo excelente. Le dio con ese counter. Serio miedo. Sí, es una situación complicada. Te deja con muy pocas opciones. Es la única. Comerte el counter y hacer el que. Bueno, pues más. Pero aún así, un stop completa de ventaja por parte de ellos. Un poco de crédito extra en dicho de porcentaje. 40. Oh, esga. ¿Tan murió? La primera que lucina de los mejores. Si no es que los dos personajes. Para tener... Para Tech. Creo que se apresuró mucho más. Sí. No sé qué fue a buscar. Si un counter o un D. Pero sí se apresuró bastante para ambas opciones. Fox se no va fuera. No, no, no. De embargo, cancela el chingo de los B. Tiene tanto sentido eso. Tu castigo lo convierte en mi castigo. Precisamente fue lo que pasó. Como sabemos, el B de Lucina. Muy rápido. Muy, muy rápido. Y con invencibilidad. Luis, aparte de Fox, cuenta con un Pokémon Reina. Un Mac muy bueno también. Y un Mac. En embargo... Un Greninja. Todos en la comunidad de Smash tienen un Greninja. Cuestionable, pero... No lo dudo. El personaje insignia de... ¿Michocas? ¿Greninja? Hace un porción a todos los hábitos de Twitter, por favor, síganme. Tienes que saber de la match de Greninja si vienes aquí a mi canal. Me gusta tanto. ¿Por qué no ha aparecido en stream? Porque todos están... ¡Leo, Domingo! Obvio. Guardándolo para... Bueno, ya. Juego 2. ¿Sigue con Fox? Ajá. Continúa con Fox. Sin embargo, cuando vimos Like contra M.K. Leo, por ejemplo, vimos que era la match imposible. Sin embargo, Leo salió victorio. Sí. Vamos a ver si las palabras pueden hacer que nuestro compatriota, el Shugane... ¡No! Es difícil. Es Gantt y... Perfecto. Buen regreso. Ok, ok, ok. Ese ángulo es muy difícil de hacer, por cierto. Ok, lo que pasó hoy es que Job titulió un poquito, casi nada, y por eso no pudo quitar el Spock. Es cuestión de... Por algo que le ando, Job titulió y Luis se aventó un buen ángulo de Fox. Por su recuperación. Buen combos. Ok, ok. Si hubiese un buen ángulo de Fox. Creo que Lucina rompe el combo con sus aéreos. Con su presencia. Con su presencia. Tal vez. Buen Dancing Blade. Dancing Blade. ¿Verdos? ¿Se llega? Sí. Buena recuperación. ¿Verdos? 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 Escuchemos el otro. Y aquí castigando la pelicada. ¿Verdos? Sí. Y Shu se lleva la primera sección. Aja. Vemos, y Job es capaz de... ¡Parecitos! Pero él está castigando toda la ilusión. ¿Lucina un personaje que eshgardea muy horrible a Fox? Sí, güey. Qué chido va a agarrar a Lucina. Principalmente un personaje que eshgardea muy grande a todos. Entonces hay un personaje muy vulnerable en el escenario como Fox. Pero vemos que aquí se agarra bastante momento. Ya subió a 104 por ciento. Ahorita un buen combo de Nail o Dale, a veces más. Sin embargo, creo que se mantiene todavía intacto después de ese 112%. Ya como saltan. Vemos el neutral o salto, ninguno quiere extenderse de más, no quiere ser castigado. Sin embargo, Shu tiene que tomar la iniciativa ya. Ambos se conocen tan bien que les cuesta entrar. Un personaje de traducción de Fox y Lucina que no tienen problema para entrar. Ahora solo se tiene que mantener el control de mantenerse dentro del escenario. Pero no necesito decir lo que hacer. Pienso que Fox más decide que Shu debería mantener el juego en el centro. Dejarte lo más posible de la orilla. Es donde Lucina lo puede estar acotando bastante. Poniendo una situación peligrosa. Bueno, un buen uso de Opera para castigar. Una cinta, otra vez. Un salto. ¡Oh! ¡Stack Chase! ¡Faya! Otra vez, el escenario. La plataforma lo ayuda a utilizar. En el momento de activar la plataforma. La plataforma. Y el otro. Todavía vive, todavía. ¡FIRE! FIRE! 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 ¡CÓMO A MATAR ESO! Sí, sí. A diferencia de Mark, no necesitas pegar la punta. Solamente porque lo pegas, la importancia del resultado. ¡Uy! Eso... El broche no pudo castigar a tiempo. ¡Aquí vemos! ¡Oy! Quizás un poco cuestionable, la opción de esos manches. Un poco aderejida. Sin embargo, ahora mantemos el trigo. Esperando. ¡Paciente! ¡Ay! ¡Y donde hemos! ¡Llegas! ¡Ay! ¡Qué sé! Voltea la situación. ¡Vaya! Muy difícil de esperar ese texto. Ok. La match pasada, pasó lo mismo, pero con los papeles invertidos. Fox intentó recuperarse. Y Lucina castigó la recovery. Y ahora fue al revés. Tu castigo, lo hago mi castigo. ¡Ay, güey! Qué feo. Es una matchup muy, muy explosiva. Un resto dos hermanos. Juegan diario. A todas horas se conocen. Me impacta. Puede ser. Muy probable. Un saludo a nuestro patrocinador, el Boo. Un saludo. Un saludo a Boo, nuestro patrocinador. Mi artigo que me patrocinó. Un paquetazo por andar apostando. Bien tonto. A mí me patrocinó una botellita de agua. Cosas imposibles. Un saludo. Bueno, regresamos a la match. Tercer huevo. Uno a uno. Tenemos un poco que se hace como un 10%. 24. Mitra Lucina tiene 3. ¡Ay, no puedo ver! Cuántas cosas más tiene. Ok, Lucina con todo el momento en presente. No la ha logrado empezar después. Está castigada. Ok, ya. Le hago con el segundo salto. Un saludo cerca. No hay tiempo, pero casi. Ok, vamos a hacer los segundos saldos para vertear lo que sea. Tiene el centro del escenario. Quiero gustarle el libro. El sistema regresa. Y lo pone otra vez en la situación de... Este Hulk, el Downer, en el escuro. Presionando. Bueno, se me arroja. Sin embargo, aterriza con Downer. Un poco se espera. Y... Hubo el Sakurai combo. Muy pronto todavía, en el escenario al menos. Algo que te hubieras dado cuenta. Y... Es que... Yo... Usa los Dauntins de Lucina. Muy bien. Y solamente y exclusivamente... Para este... Lechka. Una lechucha para Tech Chase. Lo necesitas. Menos que lo utiliza para Lechka. Para meter presión al escudo. Si no es que el normal. O el atalto más rápido de Lechka. Ok. Vaya. Buena presión. Hasta buscar el... La quinta deseo. Open. Lo mantiene en la orilla. Otra vez. Calutina. Mantiene los papelos. Ok. Manténlo fuera. Mantiene en la orilla. Cuando entra. Ya no tiene segundo salto. Ay no lo castiga. Pero todavía lo caza. Todavía lo caza. Todavía lo caza. Todavía lo caza. Aquí vemos como... Ya está jugando bastante. Bastante bien. Basta el techo. Otra vez jugándole mal. Ok. Tranquilo. Tranquilo. ¡Ay! Pero... No le regale el roll. Otro Dauntins. ¡No! Lo deseo demasiado. Lo deseo demasiado. Estás un poco avaricioso. Eso te pasa por piraña amigo. ¡Ay no! ¡Fuck! 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 ¿Viste con cuantos ataques? ¡Fuck 48! Y ahora estamos... ¿Qué importa? Si de un power smash te mata 70. Aquí vemos los típicos... ¡Downtro! ¡Fuck! ¡Fuck! Pero... ¡Fuck! 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 Por el pilombre... Tuve el porcentaje con la pistola... Ok. Parry... ¡Le pip» ¡Muy agresivo! ¡Le pipo! Jugando el neutral... Es muy peligrosa... No se logra entrar... ¡Llega al escenario! Pero... ¡Pues la mantenderte! ¡Lo saca! Es la primera vez... De toda la STLT. De Ru... Que estuvo ahí cerca... En el centro del stage... El casi todo está afuera... Con los neches... Generalmente el plan que tenemos hacia abajo... No tenemos contra el stock... Doble salto, ya no tiene salto, ya no tiene salto. Lento pero seguro, voy a tomar la ventaja. Uno más. Esperando a Daunting, ¡ah no! Ok, Efti, que raro. Y muy bien, me he dado cuenta de que efectivamente lo que estaba pasando es que Su saltaba mucho, porque no podía encontrar alguna manera de regresar al centro del stakes. Yo sabiendo esto y teniendo una de las mejores faves del juego, lo castiga. Lo sino un personaje con una defensa bastante impenetrarlo. Vemos como Su le puso mucho, mucho trabajo en entrar en ese último stop. No puedo decir que regalando todas sus opciones, pero evidentemente Joe va aprovechando ese muro que es Lucina, para acabar con el stop. Vemos que en la orilla, acomodando un deporte aéreo que tiene el estilo de FOX, mantiene el movimiento de presión, para hacerle ChimpFox obligarlo a brincar. Fuego 4, 2-1 a favor yo. Vemos aquí, FOX. Fuerza parte de neutral, desde aquí a Hugo estacionándose. FOX con ese OPTI la... ¿ya? 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 Fue true. A mí me pega, debe ser true. En esta situación, debe ser true. Usando el segundo salto, castigando o respetando? Muy bien. El backer... ¡Ay, fue! Quizás el shine... Un paso. Un paso y se moría. Un micro spacing. Un dancing late. ¿Hedgeguard? Sí. Misionable decisión por parte de Shu. Usar fey y luego shine. Sí. Es una opción que está utilizando. Sin embargo, a través de que ya lo está respetando... ¡Ja, ja, ja, ja! Llego de su por ciento. 31 por ciento. ¡Ah, parry! Un otro combo. De familia, parry a nada. ¡Ya no lo están respetando! ¡Así llegó! Un buen ángulo. Quizás con el último... ¡Pero qué vergas! Muy, muy, muy avaricioso. ¡Ay, backer, ya! ¡Ay, no! Pero cuando tienes toda esta ventaja puedes darte su vida. ¡Ay, backer! ¡Fox! Ok, buen spot dodge. Está esperando. Lo que está haciendo mi corazón es esperando un segundo salto de Joe para poder castigar. Ok. Lo emplea, ¿no? Llega al suelo. ¡Ay, está tan intenso! ¡Uf! Con aire y gelucina. Obviamente con más rangers. ¡Todavía no! Se bajen, ¿no? Buen DI de parte de Shu. Queremos lo... ¡Uf! No lo consigue. Intienta hacer el... El deep brain que en el down... Todavía no matas. Desfiado está eso. Ok, ya encontró... ¡No! ¡No! Se fue el solito otra vez al... Lech. Vemos que a Shu le está cortando bastante conseguir aquí. Ya está en 148 segundos. Ok, ya va. Muy buena. Buena opción. El jugo de... El jugo parejo. Una colina muy alta. Pero no en cuanto a porcentaje. Y ya logra subir. Podrá salir del EF. Ok, ya. Podrá salir. Pero... De nuevo afuera. Ya con este porcentaje. Cualquier golpe puede sacar. Ok, ya Fox encontrando ground. Castigando. Claro. Plataforma. Me llena de ahí un poco. Y en el torneo. Y en el torneo. Es el de ahí, la neta. Hace de todo. Hace de todo. Potenciado es en el torneo aparte de Shu en el torneo. Vamos a ver si... Consigue remontar o... Joe... Pues acabará con su hermano. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, ok. Muy bien. Estás recuperando tu la vida. Todo está en el torneo. ¿Qué hacías ahí, Nico? ¿Qué hacías ahí? Y recuperando la ventaja. Fox por contra. Muy bien. Vamos a ver si castiga. Otro vaker. A ver qué... Ok, ningún parry. Sin embargo, no podemos hacer nada de eso. Y se desinvirtieron los papeles luego, luego. ¡Ay, me volvió loco! Una opción muy poco segura, sin embargo... No, no, no. Te quedas muy desesperado. Muy desesperado. Muy desesperado. Joe... Un jugador muy defensivo. No caería en esas cosas. No caería en esas cosas. Este... Joe sí se precipitó a sacar... Este... No te puedo decir que es una mala opción porque no lo es. Pero es una opción cuestionable, como mínimo. Muy cuestionable. Sabemos que me hubiera pegado. Quizás se hubieran invertido los papeles. Pero... ¡No te puedo decir! ¡No te puedo decir! TEMPO. FACÓN DE LÍA ¡Calah! ¡Eres! ¡MIPLETIGÁN!